Bueno, en otros asuntos, déjeme decirle, los huertos urbanos se han convertido en una tendencia, en una moda, pero también en una buena manera de ayudarnos en la economía y mire por qué. Yo me crié en San Luis Potosí y allá mi papá sembraba maíz, frijol, todo eso, y yo me iba con él a ayudarle a sembrar. Como si hubiera regresado el tiempo. Después de más de 50 años de no sembrar, doña Nati volvió a disfrutar de su pasatiempo favorito, los huertos. Cuando era niña, todos los días sembraba con su papá en el campo. Sin embargo, cuando creció, el tiempo y las obligaciones no le permitieron seguir. Bueno, pues ya me chiflé y me casé, pero de largozón anduve en Matamoros. Le empalme, cortando algodón también. Les ayudo también aquí. ¿Y le gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Ese siente haber regresado después de mucho tiempo? No, todo me gusta a mí. Todo es cosa de rancho, todo me gusta. Ahora, a sus 82 años, encontró la manera. Con los huertos urbanos que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey colocaron alrededor de la ciudad. Diez de ellos están en la casa del adulto mayor. Estamos enseñando las prácticas del cultivo de ciertos productos vegetales, de ciertos frutos, de ciertas leguminosas que tengan como objetivo el crear no solamente la conciencia del valor del suelo, sino también crear ese espíritu de identidad con la localidad. En Monterrey hay más de 55 huertos que los vecinos han pedido para cuidar en sus colonias. Con imágenes de José Campos, Susana Treviño, Noticieros Televisa.